Era la primera vez que abandonaba la seguridad de mi estación Me preocupaba no haber sido sincero con mi padre adoptivo Yo no volvería directamente desde Riga Pero Hunter dependía de mí Dime, ¿de dónde eres? De Riga, estoy haciendo la ruta, comprando mercancías Entonces seguro que has viajado mucho Sí, el mercado está junto a Riga y eso ya es una gran estación Antes viajaba a menudo a Polis, pero ahora se necesita mucha suerte para llegar allí Eso es el de Hansa ¿Por qué? Hansa está conectada con todo el metro y tiene muchas estaciones Pero no es hospitalaria con los forasteros Y si no es por Hansa, tienes que vértelas con los rojos, los fascistas o los bandidos habituales Y últimamente esta gente no descansa Si no luchan contra los demás, se pelean entre ellos Peter, ¿qué ocurre? Una caravana militar está atrapada cerca de Alexeyevskaya Se ha derrumbado un túnel Hay que tomar el túnel de emergencia que rodea a Alexeyevskaya ¡Ah, mierda! Odio ese túnel De acuerdo, Peter Abre la barrera No vamos a quedarnos aquí para siempre ¿Por qué? ¿Qué pasa con ese túnel? Bueno, es un túnel normal Puede que no muy bien iluminado Tuve que atravesarlo el mes pasado y... No sé No me gusta Eso es todo Que os vaya bien Vamos en una vagoneta y estamos aquí Si me ayudas a mover la palanca Llegaremos antes Bien, Eugene Ayúdalo Ahora tenemos que avanzar más rápido Artyom Tú vigila la retaguardia Bien, ayudaré Así llegaremos a Riga en un instante Deberíamos salir de aquí cuanto antes Me da miedo cuando están cerca Y me dan lástima ¿Ellos? ¿Quiénes son ellos? ¿No oyes cómo lloran? ¿A quién te refieres? ¿Qué quieres decir? ¿De qué demonios está hablando Boris? ¿Boris? ¿B-B-Boris? ¿Qué? ¿Qué me está pasando? ¡Ay, cabeza! ¡Alfón! ¡Bien! ¡Artyom! ¡Por aquí! Si queremos sobrevivir Hay que acabar con esta amenaza Hay que eliminarla Cuesta ¡Ay, cabeza! ¡Ay, cabeza! ¡Ay, cabeza! ¡Ay, cabeza! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Despierre! ¡Ayuda! ¡Vamos, ayúdame, Acción! ¡Pastión! ¡Usa mi escopeta! ¡Yen! ¡Suscríbete al canal! ¡Conserva la munición, Acción! ¡Conserva la munición! ¡Ayuda! ¡Adiós! 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 ¡Rápido! ¡No uses el lanzallamas, por favor! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!